Yo me llamo, es uno de los programas de entretenimiento más queridos por los colombianos, pues desde hace varios años. El reality de Caracol ha logrado ser todo un éxito en la pantalla, ya que ha cautivado a los televidentes con cada uno de los imitadores que llega a mostrar su talento de los jurados. Amparo, Grisales, César Escola y Pipe Bueno, sin embargo en los últimos días de reality ha sido el centro de las polémicas debido a los comentarios de Amparito. La imitadora de Rosalía por su peso, catalogándola como gordofobia, tanto así que la actriz tuvo que salir a defenderse. Si bien, durante aquel episodio las lágrimas por parte de Rosalía fueron más que evidentes, asegurando que las declaraciones por parte de Amparo Grisales sí lograron afectarlas, sin embargo aceptó el hecho. Por su parte, el equipo de jurado reiteró que cada uno de los apuntes realizados a los participantes es con el fin de que se conviertan en el mejor doble de cada artista. Incluso Grisales dejó claro que sus palabras eran con todo el cariño, pues ellos están dentro del programa para aprender. Sin embargo, los televidentes no pensaron de la misma manera. Precisamente después de la ola de malos comentarios que recibió Amparo, incluso donde varios pidieron su salida del reality, la actriz utilizó las redes sociales para referirse al tema, pues al parecer se cansó de las críticas y también decidió aclarar la verdadera perspectiva de esta situación. Por medio de su cuenta de X, la manizaleña le reiteró, Yo me llamo es un concurso donde busca el doble sapto, es por su salud y porque se sorprenderán cuando vean a Rosalía Delgada, al igual que su artista favorito. Asimismo, la diva de la televisión colombiana aseguró que quienes la critican eran quienes ni veían el famoso reality de Caracol Televisión, motivo por el cual ya no saben qué decir o inventar. No se trata de fobias, no se trata de ridículos, también se les dice hermosas. Finalmente, Grisal le reiteró que siempre dirá lo que se tiene que decir, sin importar la serie de comentarios que surjan, sobre todo a través de las redes sociales.